Hoy los niños de la patria nunca vamos a olvidar a los patriotas valientes que lucharon por la libertad. A los patriotas valientes que lucharon por la libertad. Ven a bailar el candombé, con mucho ritmo y pasión. Pisa con fuerza la tierra de nuestra hermosa y querida nación. Pisa con fuerza la tierra de nuestra hermosa y querida nación. ... ¡Suscríbete al canal!